¡Hola, hermanita! ¿Cómo te va? Seguro no esperabas verme tan pronto. ¿Qué haces en México, Vanessa? Vine a visitarte. ¿Qué? ¿No te agrada? Claro que me agrada, pero... ¿Por qué viniste sin avisarme? Puntadas mías. De pronto me dieron ganas de venir a México y tomé el primer camión que salió temprano. Pero no te agites, hermanita. No vengo a quedarme. Hoy mismo me regreso a Veracruz porque el lunes tengo un examen y mucho que estudiar. Por mí puedes quedarte, Vanessa. No hay ningún problema. Lo que pasa es que no te esperaba. También vine para que me dejes algo de dinero porque como siempre estamos en la cuarta pregunta. Eso pasa siempre, Vanessa. ¿Quieres tomar algo? No, no, no. Ahora no. Oye. Y de casualidad no está por aquí el tipo ese que era tu enamorado. No te veo muy tranquila, Virginia. Creo que te lo mencioné por teléfono. Tengo problemas, hermana. ¿Tú? No te creo. Problemas de todo tipo. Pero el mayor es económico. Eso me lo dices porque vine a pedirte lana y no quieres darme. Te lo digo porque es la verdad. El lunes empiezo a trabajar fuera de aquí para ayudar con los gastos. Trabajar. Ay, Virginia, ya déjate de cuentos. Tú nunca has tenido problemas económicos en esta casa. Hay muchas cosas que tú no sabes, Vanessa. Claro, porque no parece que fueras mi hermana. Nunca me cuentas nada. ¿Para qué? Ustedes tienen bastantes problemas allá en Veracruz. Para encima, yo echarles los míos.